Bonito disco, ¿eh? Gracias. Bonita canción. Sí. ¿Y contigo dónde podemos ir, por ejemplo? Vamos a empezar a soñar. Conmigo dónde se puede ir. Pues yo creo que a todos sitios. Espero que un lugar bonito. ¿Esperas que un lugar bonito, por ejemplo, para ti? ¿Dónde es un lugar bonito? Un lugar bonito, pues un lugar personal, como puede ser una casa, un lugar íntimo. O sea, que tú directamente nos llevas a tu casa. Sí. Me gusta, ¿ves? Porque eso resulta que eres entrañable, que nos ofreces ya tu casa, ¿no? Sí, seguramente sí. Sí, qué bueno. ¿De dónde eres tú? De Las Palmas. Me acuerdo perfectamente que eres de Las Palmas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando salías en Operación Triunfo, en mi casa, el comentario de mi madre era ¿Has visto qué mono es este niño de Las Palmas? Entonces me quedé el niño de Las Palmas, ¿no? Sí. Y es que, ¡ay, qué mono es! No te lo dicen mucho. Es que eres muy mono. Sí, la verdad que sí. Es que me dicen que tengo cara de niño. Entonces, eso influye a que me digan, ¡ay, mi niño, qué mono! Pero me parece que, ¿pero eres un niño travieso? Sí. Deberías, claro. Sí. Sí, ¿no? Sobre todo, ¿qué tipo de travesuras te gusta cometer? Buenas. Buenas. Sí, no soy malo. No soy malo. Por lo menos intento no serlo. Aunque a veces hay cosas que haces que, mira, que tienen una consecuencia negativa, aunque no quieras. Pero soy travieso en el buen sentido. Me gusta ser atrevido y me gusta tener riesgos y hacer cosas arriesgadas. Ajá. Vamos a ver si hacemos un mojopicón o hacemos un buen repaso de tu disco. Solo tuyo. Yo me preguntaba, ¿de quién eres? Con 20 años, ¿de quién eres? Solo tuyo. Bueno, pues esa canción, la letra es mía. Ya lo sé, por eso. Es un tema que has compuesto tú, o sea, que es una canción desatrevido y osado. Sí. Que eso está bien. Bueno, habla sobre los celos. Sí, soy celoso. Eres celoso. Pero ya has tenido novias y esas cosas. Claro. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, aunque ahora estoy soltero, porque esta vida, sobre todo ahora que estoy empezando, es muy difícil. Claro, claro, tú 20, que me digas ya estoy soltero y yo ya con la edad que tengo, yo claro, me tengo que... voy a hacer retrospectiva para atrás, cuando yo tenía 20 años. Y habías tenido relaciones, seguramente. Ahí empecé. Ah, pues mira. Pues mira, yo un poco antes. Ahí empecé a perder la vergüenza. Tú me entiendes. Igual que yo, igual que yo. No, no, tú la vergüenza la perderías antes. Porque al principio en la academia bastante fuiste perdiendo la vergüenza poquito a poquito porque al principio eras muy tímido. Sí, la verdad es que la academia, lo más que me sirvió fue para perder el miedo del escenario y para perder esa timidez que, bueno, que en realidad me perjudicaba porque no me dejaba expresarme como yo quería. Porque te cuel... tú estabas en un hipermercado trabajando de cajero, ¿no? Uy, como se te tenía que dar una tecla. No, es que, bueno, yo empecé a estudiar Derecho, a prueba de la selectividad y todo eso, y empecé a estudiar Derecho y no me gustó. Y entonces fue cuando decidí... No pasa nada, ¿eh? No. Lo dejé. Fue un trauma para mi familia. Sí. Claro, el niño de la universidad que la deja y tal. Uy, pero hay otras familias que sus hijos estudian Derecho, es un trauma. También. Porque parece que últimamente dicen que se elige Derecho porque... Sí, dicen que es la asignatura como la... Ni sobra, ¿no? Es verdad, porque... La carrera que sobra. No, yo sinceramente la elegí... O sea, yo iba a estudiar Comunicación Audiovisual y no pude por nota. ¿Querías estudiar Comunicación Audiovisual y dedicarte a que este mundillo? Claro, porque me gustaba el mundo de la producción y siempre he tenido muchas ideas porque... Porque, bueno, como me gusta la música siempre he tenido muchas ideas de escenarios y cosas de esas y de dónde actuaría y cómo lo haría. Entonces, sí, me llamaba la atención ese mundo. Y siempre ahora me pongo a pensar si me hubieran cogido en esa carrera, a lo mejor ni me hubiera presentado el casting. Y en ese momento... Entonces te vas de... Me voy de Derecho. A buscar tu curro. Y me busco curro para... Para venir a Madrid para... Para intentar buscarme la vida en el mundo de la música. ¿Eso con qué edad? Eso con 18. 18, pero qué pequeño, ¿no? Ajá. Qué osado, me encanta eso. Entonces, ¿dónde encuentras curro? Dímelo. Entonces, encuentro curro de camarero. ¿Y qué tal? ¿Se te daba la bandeja? Fatal. Bueno, no se me... Se me daba bien. Menos equilibrio. Se me daba bien, pero lo que no se me daba bien es... El despotismo de mi jefe. Y me fui. ¿Era despota? No, es que en la hostelería es un mundo muy difícil y yo tengo muy poca paciencia. Muy poca paciencia. Pero solo para la hostelería, ¿no? Sí. Para las cosas que no me gustan. Tengo mucha paciencia para las cosas que me gustan, pero para las cosas que no me gustan. O sea, que si alguien te gusta, tienes paciencia. Claro. Yo lo digo por el club de fans. Claro. Está ahí, ahora está soltero. Vamos a ver, no vayáis a pensar. Que él en dos días tira la toalla, que no. Que si le gusta algo, tiene... Mira que te toca hacer yo la promo aquí del club de fans, ¿eh? Que es que claro, claro. Que cuando uno está soltero no puede decir que no tiene paciencia, ¿sabes? No, eso, que no tenía paciencia para hacer algo en lo que no estaba a gusto. Entonces me acuerdo que iba caminando con tres platos, los dejé en la primera mesa y me fui. Y te fuiste. Y el siguiente fue de cajero, es que el de cajero me encanta. Y el siguiente fue de cajero. Porque yo llevo a un supermercado y tienes que hacer tú. Bueno, cajero, reponedor, servicio a domicilio. De todo. Me cogían ahí como el niño de los recaos, era yo. Vete para allá, vete para acá. Mi puesto oficial era cajero, pero casi nunca estaba en la caja. Escucha, entonces las cuentas las sabes llevar. Sí. Y pasas bien de euros a pesetas y de pesetas a euros, ¿no? Ya pienso en euros, solo ya. Solo piensas en euros, claro, es otra generación. No te creas, ¿eh? Pasé muchos años también con las pesetas. Sí, ¿no? Claro, si fuese poco. Bueno.